Luego de pasar nueve años como lector de lengua española en Italia, José Rovira Collado se incorpora al Departamento de Innovación y Formación Didáctica de la Universidad de Alicante. Sus investigaciones se han centrado en la literatura infantil y juvenil y el uso de las TIC para la didáctica de la lengua española y sus literaturas. Desde el 2007 es coordinador académico de Unicomic, las jornadas del cómic de la Universidad de Alicante. ¿Cuál es la posibilidad de participar en el taller de análisis en narrativa gráfica y docencia? Mi conversación, mi conversatorio, la he titulado Investigación y didáctica en torno al cómic, Unicomic, pero por supuesto, Aarón, en cualquier momento, yo espero, tenemos la presentación, tenemos las diapositivas, pero para cualquier idea que quieras interrumpirme, preguntar, es decir, que sea una conversación y que no sea solamente un monólogo de actividades. Sí que comentar que a mí me gusta muchas veces que hacer que estas presentaciones sean interactivas, es decir, como luego se va a grabar y si alguien está interesado, pues pueden utilizarla, cuando pongan el enlace y lo comenten en redes sociales, pueden poner la etiqueta cómic y educación, Unicomic, que son las jornadas de las que voy a hablar ahora, y ahí están mis dos perfiles. El primero, José Rovira, es el de Twitter y el José Rovira Collado es el de Instagram. Y también con José Rovira Collado me pueden encontrar en Facebook y en otros perfiles. Además, aprovecho para dejarles mi web de investigación, mi web personal, que es, bueno, mi blog, que es de lo que soy especialista, que es literatura infantil y juvenil en internet. Bueno, como comentábamos el título, voy a empezar hablando de Unicomic. Unicomic, que este año llegamos a, este año acabamos de realizar, la última semana de marzo de 2022, hemos realizado la edición número 24. Es decir, llevamos 24 años. En este sentido, pues, es un orgullo, pero también parece que nos estamos haciendo mayores. Bueno, la importancia de estas jornadas, ahora las comentaré más detenidamente, es que empezaron cuando una serie de compañeros, pues estábamos en último año de carrera, estudiábamos distintas asignaturas, estudiábamos historia, estudiábamos sociología, filología hispánica, y era el último año y era un curso donde se formó a través de estudiantes, es decir, empezaron los estudiantes. Algunos, pues ya hemos sido profesores, somos profesores universitarios, hay incluso entre nosotros, de algunos, pues ha podido publicar algún cómic, pero son unas jornadas que puede que no sean las más conocidas, pero dentro del mundo académico en España son las más longevas, las que llevan 24 años publicándose, realizándose, y tenemos claro que se realizarán en el año que viene, celebraremos nuestros 25 años e incluso durante la pandemia, ahora los comunicaremos, se han continuado realizando. Tenemos múltiples aquí, múltiples carteles, este fue el original, este fue uno que no nos atribuimos a publicar y luego tenemos otros, pues de autores y autoras españoles y también hispanoamericanos. Antes de continuar, también solamente estoy yo aquí como representante de Unicomic, pero agradecer a todos mis compañeros y compañeras porque esto no es una labor que se realice yo solo. Cuando empiezas a nombrar, a decir nombres, pues muchas veces pareces que te dejas a una persona, te dejas a alguien, no están todos, sí aquí faltaría yo a Miquel Rovira Collado, que es mi hermano, o Fran Ortiz, pero el resto de compañeros, pues también hay otras muchas personas que se van incorporando, pero lo importante es que vemos que esto es un equipo donde se van incorporando también gente joven cada año. Como comentaba, pues fue en marzo del 99 la primera edición de aquellas jornadas del cómic de la Universidad de Alicante, donde estaban directamente creadas por alumnado, pero es como decimos el encuentro académico, universitario, aunque es un encuentro que a veces tiene algunas características similares a los que son los salones del cómic, las conexiones, los cómic-con, pero es un encuentro académico, es decir, parte de la universidad donde hay una reflexión y donde hay una reivindicación de las posibilidades educativas del cómic, que eso yo creo que es lo que nos identifica. Ahí tienen el blog, porque bueno, a lo largo de 25 años, como comprenderán, pues hemos pasado por distintos web, plataformas, redes sociales, etcétera, pero el blog es el que ya desde hace unos años pues se sigue manteniendo porque hay algunas webs que a veces se activan y cierres se activan. Y también vamos a comentar algunos distintos espacios de desarrollo. Pero antes de empezar a hablar de todo el desarrollo, en esa reivindicación de las posibilidades didácticas del cómic, del cómic como elemento educativo, pues yo siempre me gusta utilizar esta diapositiva de qué hemos aprendido o qué yo he aprendido sobre el cómic o qué hemos aprendido. Yo soy un lector de los 80 y de los 90, ahora por supuesto sigo siendo lector, pero mi formación lectora, lo que comentábamos antes de la introducción, es decir, la importancia de acercar al cómic a los más y las más jóvenes, porque muchas veces no son muy lectores, pero el cómic sigue atrayéndonos, es decir, el cómic sigue teniendo posibilidades educativas de atención, es decir, la relación entre texto e imagen. Y aunque aquí ha utilizado uno de los superhéroes más conocidos, Spiderman, que aparte pues en diciembre tuvimos una película más con gran éxito, etcétera, pero lo importante es que el cómic, la narrativa gráfica, la narración gráfica es para todas las edades. No es necesario aquí que me detenga a contar estas cosas porque ya se habrá visto en nuestras conversaciones, pero muchas veces sí que tenemos que dejar claro que cuando hablamos de cómics no hablamos solamente de superhéroes, hablamos de historias dibujadas para cualquier público, como pueden ser, hablaríamos de historieta, de cuadriños, de manga en Japón, de BD en Francia o Ifumeti en Italia, es decir, tenemos múltiples posibilidades, pero para todas las edades. En este sentido, también a las preguntas que nos planteamos desde Unicomic muchas veces, claro, todos son, ¿tiene espacio el cómic en la universidad? Obviamente, porque además estamos en estos momentos, podemos decir que desde el 18-19, por desgracia casi coincidiendo con esta triste pandemia que nos está, pero desde 2018-19 hasta 2022, en España y en otros ámbitos tenemos un boom de encuentros académicos, de propuestas académicas. Si en el 99 cuando empezábamos existían distintas actividades, por supuesto en España el Salón del Cómic de Barcelona, el encuentro de Angoulême o Luca Comics en Italia, o bueno, la Comic-Con en Estados Unidos, las distintas Comic-Con más o menos conocidas. Pero en el 99 nos encontrábamos que sí que había habido algunos pequeños encuentros, cómics, seminarios, pero muy pocos. Ahora tenemos la fortuna que tenemos casi, casi, mira, ahora recuerdo que se me ha olvidado incluir una diapositiva, que luego si no compartiremos el enlace, pero que tenemos encuentros cada seis meses, tenemos un encuentro para participar, investigar, saber más. Y en este sentido, aparte, pues citaba antes lo de la pandemia, porque esto es terrible, pero también nos ha permitido utilizar mejor las tecnologías, estas tecnologías que existían desde antes, pero ahora que nos podemos conectar con todo. Entonces, obviamente, sí que tiene espacio. ¿Qué tipo de estudios académicos se pueden realizar? Pues, por fortuna, también podemos decir que ya casi de cualquier tipo. Yo provengo desde el ámbito de las letras, de la filología, de la formación lectora, de la didáctica de la lengua y la literatura, y parece que a lo mejor estamos estudiándolo como un género relacionado con la literatura. Recordamos, para mí el cómic no es un medio distinto a la literatura, con muchas relaciones, pero también tenemos los estudios de arte, es decir, desde el arte, pues podemos ver todas las características que nos importan de la imagen, estas cuestiones. Pero, por ejemplo, Álvaro Pons, profesor de la Universidad de Valencia, siempre nos cita que él recuerda que en Japón hay mangas que se pueden, que se utilizan para estudiar economía en la universidad, es decir, que explican economía. También tenemos, por ejemplo, en estos momentos está muy en boga y muchas investigaciones sobre el concepto de medicina gráfica. Medicina gráfica que la posibilidad de explicar la enfermedad, o no solamente la enfermedad, o la salud, o la concepto de discapacidades con necesidades múltiples o especiales, pues tenemos muchas posibilidades. Obviamente, también toda la parte técnica, toda la parte, pues lo que podrían ser las ingenierías, las arquitecturas, hay muchos autores de cómic que les gusta dibujar y luego han terminado dedicándose a dibujar otros elementos, etcétera. Es decir, no solamente tiene que ser el arte figurativo. Igual que todas las cuestiones que tenemos en estos momentos de multimodalidad o internet, también tenemos, pues que esta relación entre texto e imagen, entre la lectura de la imagen, es como estamos leyendo las pantallas. Entonces, también nos puede ser. Por eso, cuando decimos en qué estudios o en qué facultad se podría utilizar el cómic, se podría utilizar desde muy pequeño. Yo trabajo en la facultad de educación y el álbum ilustrado como primo cercano del cómic. Y ya el cómic se puede utilizar en todas las etapas, con palabras y sin palabras, pero para no solamente el desarrollo de la formación lectora, el gusto por la lectura, se puede utilizar, y aquí llegamos a la siguiente diapositiva, este es un clásico, el texto de Will Eisner, el cómic y el arte como arte secuencial, que vemos, pues, esta interdisciplinaridad, todas estas cuestiones que se pueden aprender, trabajar en el cómic. Desde la gravedad, el aire, el movimiento, cuando hablamos de historia, vemos, pues, cómo la representación, cómo iban las personas vestidas, cómo eran los distintos espacios, historias. Otro elemento que a mí me gusta, yo, en la imagen que hemos visto antes de Spiderman, siempre, mitos e imágenes. A mí, pues, los superhéroes son los mitos o las mitologías del siglo XX y XXI, es decir, si a siglos anteriores había otros mitos o leyendas, pues, en estos momentos, yo, gracias a los cómics, pues, he aprendido mucho de mitología. Porque, aparte de los propios personajes, como pueden ser toda la saga nórdica de Thor en Marvel, Hércules, otros personajes, Wonder Woman, la mujer maravilla, princesa Diana, en DC, pero podemos aprender mucha mitología. Bueno, ahí esto podríamos detenernos para cada ejemplo, poner un ejemplo de una viñeta o de un cómic que nos permitiría trabajar, pues, desde la perspectiva, el color, el lenguaje corporal. Si ahora estamos ya mucho más acostumbrados a todo lo que son los emoticonos o los emojis en internet, todas esas expresiones también las podemos aprender desde pequeños en el cómic. Desde la Universidad de Alicante, pues, llevamos también ya, desde hace bastantes años, pues, realizando trabajos de fin de grado, es decir, de fin de licenciatura, trabajos de fin de máster y las tesis doctorales, pues, en estos momentos ponemos puntos suspensivos porque no todavía nosotros no tenemos ninguna tesis doctoral, pero luego citaremos algunos estudios, que ya hay suficientes tesis doctorales en torno al cómic para justificar su investigación. También es desde nuestra perspectiva, si tenemos estas jornadas, pero ya desde 2010-2011 nos dimos cuenta que, claro, un encuentro al año se nos quedaba corto, porque, claro, pasábamos todo el año para el encuentro al año, para el encuentro, pero queríamos vernos más. Y entonces, la primera actividad o el primer, bueno, la ampliación, el término que utilizan los norteamericanos, esos del spin-off, es decir, la primera ampliación de Unicomic fue este clueca, Club de Lectura Universitario de Cómic y Álbum Ilustrado, donde nos permitía encontrarnos una vez al mes, el profesorado o los integrantes de Unicomic y, además, animar a los estudiantes, animar a los estudiantes que están acabando la carrera, que se acercaban, como estamos... Sí, una pregunta. ¿Querías comentar algo? Una pregunta. En este, en esas actividades, ¿todos los maestros son de la Universidad de Alicante o hay maestros externos? O sea, ¿hay personal externo? En principio lo organizamos nosotros desde la Universidad de Alicante, pero están invitados todas las personas que estén interesadas. Por ejemplo, con el caso de la pandemia, no lo continuamos haciendo digitalmente, entonces, por ahora tenemos un pequeño parón en la programación. Ahora veremos un poco lo que es toda la programación, pero sí hemos tenido, pues, maestros aquí de algún centro que están trabajando los cómics en su aula, de otras universidades, es decir, cerca de la Universidad de Alicante tenemos, en la ciudad de Elche, la Universidad Miguel Hernández, que también tenemos compañeros, han venido de la Universidad de Valencia. La idea del club de lectura es, pues, darle una continuidad mensual, que muchas veces no termina siendo mensual, pero a lo mejor son dos en el semestre o en el cuatrimestre, bueno, entre que nos vemos tres o cuatro veces, que nos sirve también para programar cómo van los invitados, cuál va a ser la fecha del próximo encuentro, o actividades específicas, como esta que tenemos aquí también, de El Día del Cómic, en las bibliotecas. Cuando se celebra el Día de las bibliotecas, el Día del Cómic no es el 20 de diciembre, pero cuando se celebra el Día de las bibliotecas, pues, con algunas bibliotecas locales de Alicante, pues, hacer una actividad para llamar la atención, ver cuál es el fondo, que esto luego llegaremos también volveremos a estar. Aquí tenemos el cartel que realizó uno de nuestras compañeras, es decir, ese clueca que hace referencia a la gallina, bueno, era simplemente ponerle un nombre que nos pudiéramos, la de la gallina no tiene nada que ver, pero aquí está la gallina con sus pollitos leyendo en un cómic y esta ilustración la hizo una compañera de Unicomic, Pilar Pomares, y en este sentido, pues, como vemos, tenemos ahí la programación. Empezamos con, en 2011, a vernos regularmente, recordando un mes cómic o una sesión cómic, y la sesión siguiente, álbum ilustrado, porque álbum ilustrado, aunque el cómic también es un objeto de estudio para nosotros, totalmente útil, pero el álbum ilustrado sí que forma parte de casi todos nuestros programas, entonces, novedades, etcétera. Entonces, ya en 2012, cuando teníamos esto de la proyección, hicimos dentro del propio club, para buscar un eje vertebrador, este leéis, podríamos haber dicho leemos, pero la idea es que hay que leer lecturas educativas interculturales y solidarias, para ver temas de cualquier tipo, pero interculturalidad, solidaridad, etcétera. En 2013, la compañera Pilar Pomares, que he citado y Fran Ortiz, se incorporan a la coordinación. Al año siguiente nos tratamos en relaciones entre historia y literatura, que también hay un curso específico. Luego, el concepto del cómic con la relación con los universos transmedia. Recordamos que entre 12, 13, 14, 15, es el boom, bueno, es el boom, el boom fue posteriormente, el boom fue el 18, 19, pero es el inicio del Marvel Cinematic University, el MCU. Entonces, ya hacemos una aproximación de que se está acercando mucho a los cómics, gracias a esos blockbusters que encontramos, que todo el público, que incluso, obviamente, claro, el aficionado, muchas veces encontramos la discusión, no, pues esta historia no es igual en el cómic que en la película y podemos discutirlo. Pero gracias a esta historia, unas historias o unas editoriales que estaban cada vez perdiendo más público, pues se están recuperando, etcétera. Luego, al año siguiente, en 2016, también trabajamos el concepto de hipertextualidad y también el concepto de juegos y videojuegos. Rocío Serna, que es profesora también de nuestro departamento y, obviamente, integrante de Unicomic, pues ha hecho su tesis sobre videojuegos y educación literaria, que aunque ella se centra en los videojuegos, pero todo el trabajo del cómic le ha servido, toda la reivindicación del cómic como herramienta educativa, le ha servido también para apoyarse en los videojuegos. Y en 2017, pues mi hermano, yo, Miquel Rovira, también centramos unas actividades sobre cómic y educación con perspectiva feminista. El programa, en estos momentos, lo seguimos realizando, pero ya no lo publicamos regularmente, es decir, nos vamos encontrando, si alguien nos quiere buscar en la facultad, esperamos ahora recuperar ya esta normalidad de poder encontrarnos mes a mes. Es uno de los objetivos para el 25 años. También en esta formación didáctica, pues también en esos años 14 y 15 tuvimos la suerte de realizar distintos cursos específicos, como puede ser el de, en catalán, recordamos en Alicante se habla tanto catalán o valenciano, pero bueno, es la misma lengua, valenciá. Y de las distintas personas que he citado antes al principio, me he olvidado, ahora volveré a él, Eduard Baile, es mi compañero de Unicomic y él es el secretario del Departamento de Filología Catalana de nuestra universidad y sin él sería imposible hacer todas las cosas que hacemos. Es una pieza imprescindible en el trabajo. Entonces, por ejemplo, fue este curso del plurilingüismo en el aura a través de los cómics, las posibilidades de aprender a través de los cómics distintas lenguas, donde tuvimos, pues por ejemplo, recordamos siempre que, por ejemplo, para mucha gente de mi generación, gran parte del anime, como puede ser Bola de Dragón, para nosotros era Dragon Ball, porque se estrenó la primera vez que llegamos a ellos era a través de una televisión en catalán. Entonces, pues fue su utilidad. Obviamente, pues también hemos recordado que Asterix y Obélix tienen ediciones en latín, aunque estaban publicados, obviamente, pero tienen ediciones en latín. O también investigábamos, por ejemplo, otro compañero, pues nos hablaba del lenguaje de los pitufos, que es una juega, distintos juegos, es decir, tenemos distintas posibilidades. Al año siguiente tenemos este de literatura historia en viñetas, es decir, dos elementos que, claro, yo creo que son inseparables del cómic, porque el cómic, aunque sea otra cosa distinta a la literatura, siempre vamos a buscar los elementos, es una narración, es una narración de imágenes y sobre todo nos están contando historias. Ahí puede haber historias fantásticas, historias clásicas, historias mitológicas, historias bíblicas, como puede ser la portada desde el paraíso perdido, de un texto de Pablo Oladel, que ganó en 2016 el premio nacional de cómic. Pero al final estamos, literatura e historia nos sirve para utilizar el cómic. O el otro también, por otro compañero, Pedro Mendiola, también que en aquella época era profesor de nuestro departamento, que es profesor de instituto y sigue apareciendo, sigue viniendo a nuestras jornadas cuando puede, pues ya lo relacionamos este cómic noveno arte con el séptimo arte, también como herramientas didácticas. Y tenemos distintos materiales, ahí podemos ver abajo, no sé si se ven, pues algunas de los álbumes ilustrados y las novelas gráficas que se han llevado al cómic o que primero fueron al cómic y luego se han generado. Desde el álbum ilustrado, Donde viven los monstruos, o la novela gráfica, La invención de Hugo Cabred o Persépolis con algunos ejércitos. Este, como comentábamos específicamente, este de 2013 es la literatura e historia. Simplemente lo menciono porque es el que nos permitió lanzar luego la investigación final que voy a presentar al final como específica, es el que nos permitió hablar del canon del cómic, criterios, obras de selección de canon de cómic. Este es el que comentaba, directamente es el que fue el profesor Eduard Baile, organizado desde Filología Catalana, donde participamos. Hay algunas de las conferencias y algunos de los textos que están en catalán, pero hay otros que están también en español y también tuvimos otros en inglés, es decir, porque estábamos trabajando obviamente el pluralismo. Cursos de verano, es decir, otras de las actividades que se suelen hacer realmente en la universidad. Pues tenemos estos dos primeros, el cómic, lenguaje, historia y crítica, relación con la literatura, y el segundo, el cómic, lenguaje, historia y crítica, relación con la literatura y el cine. Estos coordinados por Fran Ortiz, que ya he mencionado antes. Y luego, en catalán, cursos en catalán, música, ficción, audiovisual, cómic y literatura digital, actualidad, relaciones transmediáticas y aproximación crítica, un poco lo que decíamos de toda esta transformación digital y transmedia, que el cómic también participa. Y otro, sobre terror, fantasía y ciencia ficción, que son géneros de los que el cómic también participa. Es decir, el cómic participa, tenemos cómic de terror, de fantasía y de ciencia ficción. Estos, obviamente, coordinados por mi compañero de filología catalana, Eduard Mayer. Más allá, es decir, si estos son cursos, actividades específicas, gracias al programa de la Universidad de Redes de Docencia Universitaria, este es un programa que lleva, pues si vemos este, en 2014 llevaba la edición 12, pues ahora ya veremos la edición 20 o 20 y tantos. Simplemente es unos encuentros, es decir, unos encuentros. Es un programa que nos permite a los, a los docentes, no solamente de la universidad, podemos hacer encuentros con otros compañeros y compañeras de otras universidades. Hacer investigación a lo largo de todo un año sobre, obviamente, las posibilidades del cómic. Aquí, en este sentido, tenemos posibilidades de la narración gráfica, coordinados también por Fran Ortiz, y la narración gráfica en el ámbito universitario, posibilidades didácticas. Vemos Eduard Mayer, fue coordinador hasta 2020 y, posteriormente, mi compañera Mónica Ruiz Bañuls, que también está aquí detrás, desde estos dos últimos cursos ha sido la coordinadora de este curso. El primer curso nos centrábamos más en Mónica Ruiz, ahora lo veremos más adelante, es profesora didáctica de la lengua y la literatura, pero especialista en literatura hispanoamericana. Su tesis doctoral es, precisamente, sobre una cosa que no es cómic, pero son sobre los huehueta toili y la transmisión, es decir, prehispánica, no solamente de mitos, sino de educación, etc. Entonces, pues esta compañera. El primer año nos centramos en hablar de la ampliación o del personaje femenino en el cómic, que luego veremos, y este año estamos investigando o recopilando información para la ampliación de las lecturas, sobre todo, enfocadas a todo lo que es Hispanoamérica. Por suerte, en 2017, pues todo este trabajo, bueno, por suerte, pues tuvimos la posibilidad de, gracias a la propuesta del vicerrector Carles Cortés, de generar o de crear un aula de cómic. Es no solamente ya estas actividades que están relacionadas con una actividad, nuestro encuentro anual, el club de lectura, pero ya crear un espacio, y aparte, en este sentido, sobre todo, lo interesante es el espacio físico, en la sede de la ciudad de Alicante, es decir, si el campus está al lado, no está dentro de la ciudad, está en un pueblecito, bueno, es una ciudad grande ya de al lado, pero el aula de cómic, pues nos ha permitido tener nuestros dos despachos y una sala de lectura que hemos empezado a enriquecer nosotros con donaciones, pero en estos momentos ya tiene casi 4.000 títulos, la mayoría 4.000, no pensemos 4.000 novelas gráficas, sería maravilloso. Tenemos mucha grapa, mucha colección, que compramos en su momento, pero bueno, también, por ejemplo, luego hablaremos del canon o de los premios nacionales, de la importancia de algunos, hemos ido seleccionando algunas obras importantes que tenemos a la disposición, que obviamente, si esto fue en el 17, en marzo del 20, pues hubo un parón de actividades y pues no pudimos continuar, pero estamos, como comentaba, este año recuperándolo, y ahí está el enlace. Por ejemplo, ese primer año que comentábamos en el Club de Lectura, pues se organizó este curso Feminismo y Cómic, donde participó la primera conferencia, fue el viaje de la superheroína con Elisar Macausland, supongo que conocen este texto, el feminismo como superpoder, es un texto bastante, es decir, para mí fundamental, es decir, porque aparte, para la reflexión de cómo se ha tratado a la mujer, luego veremos algunas ideas sobre este sentido. Actividades que hemos ido realizando desde 2017, pues un ciclo de anime de Miyazaki, cómic y cine de terror, imprescindibles, esto siempre relacionando, porque está dentro de la ciudad de Alicante y entonces, muchas veces, hemos hecho presentaciones de cómics, hemos hecho encuentros, pero por desgracia, sucede también muchas veces que nosotros queremos presentar una novedad y si esa novedad no viene acompañada de una gran promoción, pues no viene mucha gente, pero en cambio, actividades con el cine, pues siempre tiene público que vienen, etc. Bueno, sí que recordar, no lo he mencionado, pero la inauguración, cuando en octubre de 2017, sí que llenamos la sala porque presentamos Viaje a Nueva York de Lorca, de Carles Esquembre, publicado ese año, un texto bastante interesante que luego también volveré a ir. Actividades, taller de cómic y salud, impartido por nuestro compañero Ulises Ponce, que también es ilustrador, forma parte de la Asociación de Autores de Cómic. Esta parte fue muy interesante porque fue un curso donde hablábamos de cómic y salud, pero sobre todo invitamos a través de la escuela permanente de la universidad, es decir, la universidad es esa universidad para personas mayores, en otros sitios se llama Universidad de la Experiencia, es decir, gente que posiblemente ya se ha jubilado, pero quiere seguir haciendo cosas a través de la universidad. Entonces, vinieron a través de esta universidad, pues abuelos y abuelas con sus nietos, y entonces hicieron un taller para dibujar con el tema era la salud, y luego se hizo una breve publicación, es bastante interesante esta actividad. Nos encantaría volver a repetirlo. También el 18 de junio de 2018, pues el Día Mundial del Refugiado, pues la actividad, la presentación de tanto un documental, una exposición y un cómic que había salido a través de Crowfart. O igual que hemos hablado antes de feminismo, también tenemos inclusión, actividades LGTB, como estas mesas redondas que hemos hecho con distintos autores. Por ejemplo, no pudo venir Nazario, que es un autor fundamental, ese año tuvo un problema simplemente con el avión, pero es un autor fundamental, y ya estamos programando actividades para este año. Ya llegamos a cuando ya realmente nos hacemos mayores, que es en 2018, que convocamos nuestro primer congreso internacional. Atención, no lo he comentado antes, porque eso también está publicado en distintos sitios, autores y autoras que han venido a nuestras jornadas, ha venido muchísima gente. Siempre citamos, por ejemplo, a Chris Claremont, es decir, un año vino con nosotros Chris Claremont, de autores hispanoamericanos estuvo Carlos Trillo, ha venido a Altuna, estuvo Solano López hace mucho, mucho tiempo, es decir, referentes. Entonces, también es cierto que en aquella época tenemos que agradecer al Centro de Estudios Mario Benedetti, al vicerrectorado, en la Universidad de Alicante tenemos el Centro de Estudios Latinoamericanos Mario Benedetti, que durante aquella época no nos subvencionaba un viaje de un autor o autora hispanoamericano. Ahora, pues, a veces nos da una ayuda, pero no podemos... Pero bueno, en estos momentos, como podemos hacerlo digitalmente, pues es también bastante interesante. Pues bueno, tenemos todos esos autores y autoras, esas, pero ya llegamos a 2018, donde no solamente la Universidad de Alicante, la Universidad de Valencia y la Universidad de Claremont-Auvernet-Clairmont con Viviana Lari, que es una investigadora, una referente fundamental en toda Europa sobre cómic, pues nos lanzamos a hacer este congreso, que no fue el primero, ya había habido distintos... Antes en Zaragoza había un congreso de estudios de cómic, pero, no sé si es inmodesto o tal, sí que podemos decir que en aquel año sí que fue uno de los más grandes. Incluso podemos decir que tuvo, es en 2018, podemos ver aquí que ya tuvo comunicaciones virtuales. Nosotros ya, en esa idea de que fuera al máximo online, muchas de las actividades de Unicomic ya se habían retransmitido en streaming, lo que pasa que algunas se han perdido, es decir, porque a veces con esto también de autorizar la grabación, estas cosas, difundir, pero ya este año pidimos, es decir, antes de que nos acostumbráramos a hacer todos los encuentros online, por desgracia, pues ya tuvimos unas comunicaciones virtuales y si buscan dentro de la web, pues tienen algunas que cada investigador subía su presentación, que luego puede que la haya bajado, pero también queda constancia y luego hablaremos de las publicaciones. Bueno, realmente no lo he dicho al principio, pero yo me incorporé, empecé en 1999, pero yo me incorporé a trabajar formalmente en 2007-2008. Antes había otras personas, Pablo Durab, Daniel Simón, Armando Sogor, o mi hermano, Joan Miquel Rovira. Joan Miquel Rovira, mi hermano, es el que lleva 25 años siempre al frente, es el que muchas veces no se ve, pero es el que se encarga que salgan las cosas, el que se preocupa de que todo salga bien, es él. Pero ya, con esta 20 edición, pues, antes sí que eran las jornadas internacionales, pero aquí tenemos, pues, toda la parte de comité científico, de revisar las comunicaciones, se convierte en, ya la gente, antes había venido muchos investigadores e investigadoras, habían venido a Unicomic porque les interesaba y querían presentar su comunicación, pero ahora ya es dentro de un congreso con un reconocimiento y ahora vemos incluso con unas publicaciones. Aquí tenemos los temas, pues sí, el cómic y educación y su didáctica, como ya decimos, es una de nuestras líneas fundamentales. Estudios universitarios sobre aplicaciones educativas de la narración gráfica, investigaciones sobre narración gráfica, cómic e igualdad, inclusión, feminismo, LGTB y derechos humanos. Una parte que no nos queríamos olvidar, obviamente aquel año era el 80 años de Superman, pues tratar el género superheróico. Siempre, como hemos comentado, desde la Universidad de Alicante, aunque también nos interesan, por supuesto, otras variantes o versiones del cómic, como puede ser el cómic oriental, el manga y todas estas cuestiones, pero siempre la relación con Hispanoamérica, América Latina o como quedamos definir Centroamérica, Sudamérica, es decir, ahí no voy a entrar en definir, pero bueno, siempre esta relación entre las dos orillas, entre las dos orillas del Atlántico que hablamos España. Y luego, pues estas lecturas transversales o más digitales. en 2021, todavía con estos problemas, no fue en confinamiento, pero había problemas, pues lo hicimos en digital. Lo hicimos en digital, lo que pasa también fue un congreso muy grande, las posibilidades, gran parte de las comunicaciones están disponibles en YouTube, lo que pasa que queremos editarlas, lo que has comentado antes, editarlas para que correctamente, y eso lleva un tiempo y un trabajo, para que queden todas disponibles, estamos en el trabajo de edición, sí que decir que si el primero fue el 18 en 2021, ya anuncio que el siguiente fue en 2024, cada tres años, porque como sí que nosotros tenemos una continuidad de Unicomic año tras año, no necesitamos hacerlo cada dos años o año a año, porque esto lleva mucho trabajo, decimos, sí, yo prefiero hacerlo cada tres años, congreso, y en los dos otras, otra cosa, más pequeña no, porque a lo mejor no es pequeña, pero más modesta, sin menos, para no agotar a las personas, simplemente porque lo que es todo ese trabajo de comité científico, de publicación, etc., pues nos absorbe mucho tiempo. Comentar dos actividades en este sentido, también como ampliación, en el máster propio de la Universidad de Valencia de Comic y Educación, coordinada por la profesora Noelia Ibarra y Álvaro Pons, pues Eduard Bailillo somos los responsables del comic en el aula de secundaria. Aquí tienen, está patrocinado por la Fundación SM y el aula de cómic de la Universidad de Valencia y dentro de la Facultad de Educación. Este año sigue la edición y el curso que viene tendremos todavía, ya nos han confirmado que habrá otra edición de este curso que ya, antes de los problemas y todas estas cuentas, ya era online. Es decir, lo bueno de este curso es interesante, es un máster propio, pero yo sí que animo, igual que luego comentado, hemos comentado este congreso, no he incluido diapositiva, pero sí en octubre de 2022 en Valencia, en la Universidad de Valencia, hay un congreso específico de cómic y educación que también es mixto, que puede haber posibilidades virtuales y presenciales, donde obviamente allí estaremos. Bueno, simplemente comentar, aquí mi compañero Eduard Bailillo, quería incluir, esta es la segunda diapositiva de esos PowerPoints que nosotros pasamos a los compañeros, pero el trabajo lo realizamos entre los dos. Es decir, yo no podría haber hecho todo, es decir, si él no fuera tan constante, tan organizado y también me dice hay que hacer esto y lo otro, yo no podría, yo soy mucho más desorganizado. Para llegar a esta parte ya de publicidad y de presentación, también, esto no depende de nosotros, pero tanto Eduard como yo formamos parte de este proyecto europeo, de esta acción COS, que son estas acciones European Cooperation in Science and Technology, que es investigación sobre el cómic y la novela gráfica en el área ibérica. España, Portugal y obviamente toda Hispanoamérica o Iberoamérica, incluyendo todos los países de habla hispana como Brasil. Brasil. Es decir, en estos momentos investigadores de Brasil no hay, pero sí que tenemos varios investigadores e investigadoras de Chile y de Argentina y de México, ahora no recuerdo, pero ojalá que pueda incorporarse. Porque es un proyecto de investigación, es más, una acción que es una red de investigadores. En mayo tenemos nuestro primer encuentro, bueno, se realizó uno en Valencia, pero tenemos el primer porque se lanzó justamente a principios de la pandemia y todo lo que se iba a convertir en presencial pues se tuvo que hacer online. Pero estamos investigando, hay distintos grupos de trabajo, Working Group, tenemos desde traducción, desde adaptación a otros medios, precisamente en estos momentos yo no he podido conectarme, pero ahora hay un encuentro sobre cómic y producción de mujeres, es decir, cómo las mujeres participan, de las que luego yo también hablaré en esa idea. Tenemos el Working Group 5 donde coordinado por Olga Novak que es una investigadora de Polonia sobre cómic y educación que hemos lanzado una encuesta en estos momentos que también os puedo compartir, así que el problema es decir, son tantas cosas que veo que no he puesto la diapositiva del Congreso, no he puesto lo otro, veo que hay cosas que se me van olvidando. Bueno, llegamos, es decir, si esto son todas las actividades, como estamos en el ámbito académico, llegamos a lo que es la producción de investigación específica, tenemos más, si buscamos en el repositorio de la UA, en el RUA, es decir, el repositorio digital de la UA, tenemos más de 60 entre capítulos, artículos y libros, aquí he seleccionado algunos, porque tenemos, por ejemplo, este último, es un TFM, es un trabajo final de máster, de una alumna que hace analizar la presencia del cómic en manuales de secundaria, que hizo una selección, pero seguramente, pues, en México podremos hacer una selección similar que para distintos manuales, pues, cómo se utilizan las viñetas, que se utilizan, si se utilizan viñetas externas o se dibujan cosas específicas, es una línea nuestra específica. Entonces, sí que queremos empezar por dos referencias, este es de la revista de literatura, Noelia Ibarra, que ya la he mencionado antes, que es esta profesora de la Universidad de Valencia, que es la directora de ese congreso y que también siempre nos ha apoyado en e-comics, es decir, es de la Universidad de Valencia, pero ella, desde 2011, ha venido casi siempre, o antes, no, perdón, desde 2011, no, desde 2010, 9-10, que coordinó este especial cómic, donde, por ejemplo, también participa Eduard Baile, participa ella misma o participa con una aproximación al concepto del canon como selección de lecturas, donde, por ejemplo, sí que destacamos la importancia en España del Premio Nacional de Cómic, el Premio Nacional que nos permite, pues, los premios siempre los podemos discutir, obviamente, dice, pues a mí me gustaba más este, este es un premio más político, porque quieren, eso va a suceder siempre, pero los premios tienen un jurado, tienen, hay una institución como es el Ministerio de Tras, y esto es lo que nos permite, pues, hacer selecciones que luego podamos llevar al aula. También, ahí tenemos un artículo, citaba antes a yo a Miquel Rovira, mi hermano, que en la revista TVB Osfera, que ahora mencionaremos, pues tenemos ese unicomic que cumple 15 años, estamos a punto de que se cumplan 10 años de este artículo, pero, bueno, recuperábamos los carteles, ahí tenemos que pensar que eso fue, empezábamos a anunciar en 2013 que queríamos hacer un congreso y estas cosas, pero ahora ya podemos decirlo, y también hay un repaso de distintos carteles, invitados, etcétera. También es fundamental, en este caso, coordinado por Eduard Baile, este está en catalán de el cómic, literatura y cómic, especial literatura y cómic, o bueno, cómic y literatura de la revista Ítaca, que es una prestigiosa revista de nuestra universidad, donde tenemos, en este caso, investigadores, pues bueno, si ese mismo artículo que hemos hecho, no sé, que hemos mencionado antes de TV Esfera, se publicó aquí, o Fran Ortiz, Pepo Pérez, también es un investigador reconocido, o Daniel Gómez Salamanca y Josep Rom, Daniel Gómez, vino a Unicomic, su tesis habla sobre la novela gráfica. He aprovechado también, como estábamos hablando de Estoy con México, en este sentido, estamos hablando dos investigaciones, en 2013, también en esa época, mitos prehispánicos en viñetas, un acercamiento de la didáctica, publicado en este volumen de mito-palabra histórica en la tradición literaria latinoamericana, y más recientemente, en 2020, con Mónica Ruiz Bañols, Eduard Baile y yo, hemos hecho este Aproximaciones al mito de Ketxatkoal a través del cómic Una lectura didáctica. Está disponible a través de la liga, del enlace que tenemos ahí de Mitología Soy, donde, sí, obviamente, siempre vamos a decir, a nosotros nos interesa mucho abrir estos canales de... porque sí que conocemos lo que se publica en Hispanoamérica, pero no tenemos... el día a día no lo tenemos, sí que tenemos... podemos ver información, publicaciones, pero siempre es esta investigación que nos puede faltar, obviamente nos puede faltar. También teníamos otro, por ejemplo, sobre la figura del gaucho, que no he mencionado en esto, que es más de Argentina, donde también pedimos información a distintos investigadores. También tenemos esta investigación con Natalia Contreras y yo, Miquel Rovira, sobre las olas del feminismo y el cómic, producto de aquel curso que hemos mencionado de cómics y feminismo, pues hicimos una propuesta didáctica para los principios, cuestiones básicas del feminismo, es decir, para decir cuándo surge, por qué surge, por qué el feminismo es fundamental para que las mujeres puedan votar y hacer muchas más cosas, es decir, si no hubiera habido feminismo, pues sería el mundo terrible mucho más triste y mucho, es decir, porque seguiríamos en cosas, bueno, por desgracia, sigue habiendo muchas cosas terribles, por eso lo del feminismo sigue siendo necesario. También en 2000, fruto del que aquel primer congreso en 2018, tenemos este especial de cómic y educación, donde tenemos te veo con clase, cómic colaborativo, por favor comprenderme, animación a la lectura, el cómic como herramienta para desarrollar la expresión escrita en primaria, el cómic para expresar actividades en secundaria, aquí solamente, pero, es decir, es una de las primeras publicaciones. También en México, con la Universidad Iberoamericana, la revista de la profesora Laura Guerrero, bueno, del grupo Lig Ibero, que es un grupo de investigación, pero su revista se llama igual, Lig Ibero, revista de literatura infantil y juvenil contemporánea, es la profesora Laura Guerrero Guadarrama y todo su equipo, pues, algunas, algunos de los, de los, de las investigaciones, pues, los publicamos en esta revista. Como puede ser, por ejemplo, aquí, el Intermedialidad, Interculturalidad en el Paraíso Perdido de Paula Olabel, de la investigadora María Porras, es el texto que he citado antes de El Paraíso Perdido, pues, ver la intermedialidad. Marisol Villarrubia, por ejemplo, nos habla de las ilustraciones medievales porque fue su tesis doctoral, basándose en códices de la divina comedia de Dante, es decir, que tenemos textos minados con ilustraciones, es decir, que aunque hablamos siempre de la narrativa gráfica al cómic, pero esa ilustración podemos remontarnos, cada uno cuando quiere decimos sí, es decir, las cuevas prehistóricas de Altamira también son cómics, sí, también la columna de Trajano, cuando estamos contando la historia a través de imágenes, todos los elementos que se citan, pues aquí tenemos, Michel Maldí, otro investigador, o sobre manga, tenemos estas investigaciones. Más recientemente, es decir, en diciembre de 2021, Joan Miquel, Rovira, Eduard Baili y yo también hemos hecho una última aproximación en TV Oxfera, una última, bueno, es para una revisión bibliográfica, no es una revisión sistemática como se hacen en muchas investigaciones, pero sí que plantea las cuestiones fundamentales de qué se ha tratado cuando hablamos de cómic y educación, porque sí que es cierto que lo que anotábamos que sucede muchas veces, tenemos revistas fundamentales como TV Oxfera, que precisamente ahora ha cumplido, en 2021 cumplía 20 años, está en estos momentos celebrando su 20 aniversario, pero muchas veces en estas revistas y en estas revisiones siempre nos pasamos al principio, igual que cuando estamos en un encuentro o en un artículo o en una publicación, la primera parte justificando, explicando qué es la narrativa gráfica, la diferencia, cuando no debería ser necesario, cuando ya llevamos muchos años. También, producto de aquel congreso de 2018, para que veamos que las cosas van un poco lentos, es decir, estamos ya, han pasado casi cuatro años, pero se publican, si hemos visto TV Oxfera, hemos visto esto, lo que acabamos de ver, perdón, TV Oxfera, Ligíbero, tenemos los últimos, los capítulos que también han entrado, que estas investigaciones, que saldrá, perdón, por eso no está el enlace, la liga, pero se publicará en el repositorio de nuestra universidad, en breve, porque ya estamos esperando a las correcciones de los autores. Y también, como mencionaba antes, de esa relación con el proyecto COS y con la Universidad de Clermont-Overnet y la profesora Viviana Lari, se ha publicado, este ya está disponible, en la editorial Zoom francesa, esta renovación del cómic en español, donde se habla tanto de cómics españoles e hispanoamericanos, por ejemplo, Sebastián Miras, que participa en el anterior, también nos habla de un cómic el texto Malinche, que es con Gonzalo Suárez, no sé si lo conocen, que, bueno, siempre con la perspectiva, es un personaje muy controvertido, pero el álbum y la película que hicieron, porque es tanto un álbum, es una novela gráfica y también una película, es una maravilla, se la recomiendo, con el director de cine, Gonzalo Suárez. Investigaciones que tenemos en estos momentos que estamos desarrollando y que estamos planteando, es el concepto de la biografía gráfica literaria. Utilizar el cómic para presentar en distintos niveles educativos historia de la literatura. Aquí, por ejemplo, en el último congreso de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, con Sebastián Miras y con Mayla López, pues presentamos el análisis de estas obras, una sobre Galdós, Antonio Machado, Federico García Lorca, Miguel Hernández, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Y esto es una pequeña, hicimos solamente una selección de ocho obras, cuatro españolas, cuatro hispanoamericanas. Sí, antes de nada, solamente obras, es decir, aquí faltaría alguna mujer, alguna biografía. Han aparecido recientemente obras de Emilia Pardo Bazán, que también es interesante, es decir, que se pueden trabajar, pero bueno, es otra línea de trabajo. Por ejemplo, estas obras, hemos decidido trabajarlas en secundaria, pero muchas de ellas, muchas veces decían, sería más para el curso superior, o incluso para la universidad, porque para entender perfectamente estas obras, necesitas conocer perfectamente al autor. En el caso, obviamente, por centrarme en dos casos hispanoamericanos. Rulfo, en secundaria, posiblemente se conozca perfectamente, pero en secundaria en España o en otro país que no sea México, la obra es mucho más complicada. Sucede lo mismo con Borges. Con Borges, en Argentina, van a entender muchas de sus referencias, habrán leído muchas de sus referencias, estas, pero fuera de Argentina, Uruguay, es decir, del ámbito, pues puede ser más complicado. Lo mismo puede pasar con Cortázar. Con Gabo es más descritivo, es más esa parte que sí que comentas que es muy historiográfico, muy la historia. A mí me parece muy apropiado porque aparte juega con los colores muy bien los distintos autores, pero también nos pasa lo mismo con las obras de los otros autores de Hernández, Machado, Lorca y Galdós que forman parte imprescindible en secundaria de nuestro currículum y las posibilidades son muy interesantes, pero puede haber algunos que sean mucho más didácticos y otros que sean mucho más poéticos, literarios, artísticos. Pero ahí corre el riesgo. En el último congreso de Unicomic vino la autora Susana Martín de la que ilustró la residencia de estudiantes y ella comentaba precisamente que a ella le sorprendía que la mayor parte de su público eran docentes que querían utilizar esa obra. Que ella no se lo esperaba así, pero claro, muchas veces tú estás dibujando pensando que te van a ver más artistas, más poetas incluso, pero al final ves esa parte más historicista, historiográfica de contar, de narrar. Porque también es importante cuando hablamos, yo soy especialista, trabajo en didáctica de la lengua y la literatura, en educación literaria, que siempre hablamos de la importancia del texto literario, que lo que es la historia de la literatura es útil, es interesante, pero que tradicionalmente siempre nos hemos preocupado por la historia de la literatura y no de la propia literatura. Entonces, lo importante es leer el texto literario y luego ya podremos saber más. Sí, eso es, pero estos textos me permiten contextualizar unas lecturas, también sobre todo es esas intertextualidades, esas referencias que aparecen dentro de esa obra que, por ejemplo, el texto de Ilú Ross de Federico, pues tiene fragmentos de los fragmentos y también, por ejemplo, el de Piedra Viva, Miguel Hernández, Piedra Viva, tiene poemas donde el propio Hernández está recitando sus poemas. Entonces, estamos en contacto directo con la literatura. Pero sí, obviamente, en este caso no son sustitutos del texto literario. Rulfo, una vida gráfica para disfrutarlo y leerlo primero hay que leer a Pedro Páramo. Y luego, como comentaba, tenemos esta última, esta última, esta investigación que desarrollamos desde 2011-2012, pero aquí tenemos una primera aproximación en 2014, que es este canon escolar o canon artístico, esta selección. El canon artístico de Unicomic en noviembre de 2014 y obviamente por eso he puesto esta portada. Las diez primeras obras son estas. Atención, hemos seleccionado diez, pero ahora explicaremos el proceso de elección que hicimos varios compañeros. Tenemos Mouse, la serie todo de Blueberry, Asterix, Pintín, Paracuellos, Contrato con Dios, Corto Maltés, Sandman, Watchmen, Adolf, Agujero Negro y Calvin y Hobbes. Cuando se repiten posiciones es porque en el sistema de votación de elección que hicimos es que ocupan, pues, si uno tiene 30 votos y otro tiene 30, pues están en la misma categoría, están en la misma posición. Simplemente es por eso. Aquí es esta investigación que realizamos, es decir, tanto el profesor Ortiz, que he citado antes aquí en la diapositiva, y yo, es decir, aunque ya habíamos trabajado antes, pues buscamos en internet muchos listados, muchas bibliografías que ya se habían publicado de la selección de los mejores libros. Está el de Paul Grobet de los Million Comics que hay que leer. Hay distintas, el Comic y Guida, hay muchas selecciones de canon. Y de ahí buscamos los primeros 10 y los fuimos anotando. También utilizamos en aquella época aquella propuesta que muchas veces estas investigaciones que se hacían en internet se siguen haciendo, cita los 20 primeros cómics, en este caso pedíamos más, pero los 20 primeros cómics que más te gusten, de mejor, y también eso lo habíamos hecho incluso en clases. En este curso hicimos, tenemos distintas posibilidades, blogs, actividades, y tenemos a las personas que vinieron a nuestro curso, como pudo ser Álvaro Pons o el crítico e investigador Antonio Martín, que también es un invitado referente siempre en Unicomic, pues les dijimos que nos dieran también su listado. Entonces, con el listado de más, aquí son más de 30 listados, 10 listados en internet, pero al final tenemos más de 30, casi 40 listados, aproximaciones previas. Hicimos este listado que aquí lo tenemos completo. Solamente llegamos a 30, podíamos haber ampliado, pero ya, si aquí tenemos en la posición 19, que realmente creo que recordar que es la 8, es decir, en graduaciones aquí son 19 porque los estamos en el momento en que salta, saltamos el número, pero tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, efectivamente. La octava, pues ya se nos iba a la novena, ya se nos ampliaba mucho el cómic y sobre todo un canon de 30 obras es mucho más operativo que de 100 obras, aunque sea muy útil. Atención, el concepto de canon es siempre muy discutible, el concepto de canon polémico, discutible, siempre te olvidas a alguien, en este caso podemos decir que nosotros como personaje femenino solamente aparece Mafalda como personaje único femenino y como autora Marjan Satrapi. Sí, cuando nosotros hemos llevado este canon ya nos han acusado, no sé si decir acusado o mencionado que faltan mujeres. Sí, pero el proceso de investigación fue un proceso de investigación lo más abierto y lo más posible. Que posiblemente si ahora hubiéramos incluido sí, solamente participaron en esa misma propuesta tres investigadoras, solamente había tres. Si incluyéramos paridad hombres y mujeres a lo mejor habría más, pero siempre lo que decimos por desgracia la historia ha invisibilizado a las mujeres. Si buscamos un canon de las mejores películas del siglo XX, la incorporación de las mujeres en el ámbito de dirección y esto va a ser inferior por desgracia. Entonces, lo primero que hicimos fue una investigación, lo primero, no, es decir, después de hacer esta selección en 2018-2020 hicimos esta investigación de, sobre todo desde el ámbito educativo, es decir, para ver estos cómics como lo conocen, pues, tenemos aquí todas las obras y entonces al estudiante no le poníamos el nombre, le poníamos a través de un formulario de Google, le poníamos solamente la portada o aquí están casi todas las portadas o en otro poníamos un personaje y les preguntábamos cuál era el grado de conocimiento. Ahí teníamos tres preguntas, este es sobre las mujeres, que vamos a ver luego, en este caso es sobre mujeres, pero lo que me interesa son estos cinco niveles de no conozco nada, el dos, me suena, conozco algo, el tres, sí que sé quién este cómic y este mujer, el cuatro, lo he leído, lo reconozco, me interesa y el cinco, me parece muy importante. Este es sobre mujeres, pero fue la misma metodología. Por desgracia, en este primero sobre el canon, solamente estos tres personajes eran conocidos por la mayoría de nuestro alumnado. Los otros que hemos incluido, pues, teníamos conocimiento muy superficial. Y muchos de ellos, bueno, tenemos que anotar que vemos que aquí que solamente tenemos un Batman, tenemos un V de Vendetta, tenemos aquí Batman, pero no tenemos casi superhéroes. No tenemos, no hay, está el Príncipe Valiente, pero lo que conoce el gran público, también podemos decir hay poco cómic japonés, tenemos Akira y Adolf, bueno, y la hermana que de mi padre lo tenemos también aquí. Entonces, esa fue la primera aproximación y como ya teníamos esta cuestión que somos conscientes de que había muchas, muy pocas mujeres, al año siguiente hicimos el canon, no me gusta utilizar el canon, percepción del canon femenino, podríamos hablar más del personaje femenino, porque por desgracia la representación de la mujer, aquí no nos estábamos centrando en autores, autoras, etcétera, sino en personajes. ¿qué mujeres protagonistas conozco? Aquí teníamos la investigación, está todavía disponible, es decir, soy capaz de reconocer, hicimos una selección de 30 ítems que no están todas las mujeres del cómic, por supuesto, que nos pueden faltar algunas, directamente, Ulca que tenemos aquí, pero hicimos una selección entre autoras, perdón, protagonistas super heroínas, autoras clásicas como puede ser la pequeña, la Little Orphan, la pequeña huérfana, autoras para el público más adulto como puede ser Valentina o Clara de Noche, es decir, como una sexual y personalización mucho mayor, Ramma de cómic, luego personajes como puede ser Pitufina, las tenemos aquí, más o menos todas. Entonces, les dábamos la ilustración y la pregunta es la que hemos visto antes, ¿qué nivel de conocimiento tienen? Por desgracia, sucede otra vez lo mismo y aquí sí que llegamos también a la conclusión, igual que antes estos tres personajes sí que pueden ser conocidos por sus viñetas porque aunque haya película de Tintín o haya película de Astérix sí que se han leído los cómics, es decir, sí que son las viñetas, los cómics, las historietas, en el caso de las mujeres reconocemos que la mayor parte del conocimiento es por representación audiovisual, sean películas o sean dibujos animados o anime. Teníamos, no se ve por aquí, no sé, sí, bueno, tenemos aquí arriba a Arale y no sé dónde, no la hemos incluido también, pero bueno, también está incluida a Bulma de Bola de Dragón que eran de los personajes más conocidos, en cambio había otros personajes como puede ser Muerte de Sandman que a mí me parece un personaje fantástico pero que no era conocido o nuestro público, Esther es un personaje clásico dibujado por Purita Campos editado en todo el mundo pero ya en estos momentos si se lo hubiéramos preguntado a los padres y madres o abuelos incluso porque por ejemplo Purita Campos vino una vez a Unicomic pues habría sido más conocido. Lo que nos interesaba ver era esa representación que como vemos tenemos representaciones estereotipadas por desgracia porque es que la mujer se ha representado así. Marika Vila vino a Unicomic y dio una conferencia que está disponible bastante interesante en este sentido. Y entonces pues también tenemos en este caso por eso decidimos también incluir a Valentina Crepax en este sentido porque la cosificación o la misma Barbarella que tenemos aquí arriba es decir son personajes que están dibujados que son mujeres que son mujeres protagonistas pero están pensando para un público femenino porque incluso ahí hay una hipersexualización y una pero por bueno igual que hablábamos antes de las posibilidades del cómic para representar cosas que no conocemos lo del terror sucede lo mismo con el sexo. Nazario antes comentábamos Nazario sobre el cómic gay pues seguro que gracias a Nazario ha habido una educación sexual que ahora tenemos internet pero por desgracia en internet toda la educación sexual que nos ofrece el porno está muy mediatizada y muy es muy terrible es decir es que lo vemos por desgracia es decir que el alumnado desde muy pequeño están teniendo unos estereotipos y una concepción totalmente machista y de falocentrismo que sucede que en el cómic también lo puede asistir pero que lo bueno es que en el cómic por fortuna ya tenemos también muchas autoras que dibujan lo que quieren sobre las mujeres y como quieren plantearlo eso es una de las posibilidades de gracias en el siglo XX que se pueden ver muchos cambios entonces como comentaba y aquí invitarte para el año que viene Aarón contamos contigo para el seminario de investigación para que nos cuentes todo tu trabajo porque cuando entramos en contacto este año ya teníamos nuestro seminario muy cerrado pero han participado Olga Novat Santiago no me acuerdo ahora González creo que es también de Eslovenia Miguel Ángel Pérez que está en Lituania investigadores desde Francia desde Italia donde hacemos más o menos también en presencial ojalá nos encantaría tener la presencial a mí me encantaría estar allí ahora en México pero es sobre todo formación del personal investigador nuevas líneas de trabajo etc. Aquí como comentaba lo importante de Unicomic muchas gracias estoy hablando yo pero es un trabajo en equipo aquí menciono algunas de las últimas investigaciones como son estas las olas del feminismo el canon artístico el conocimiento estas últimas que hemos hablado son sobre el conocimiento y las dos últimas sobre las protagonistas femeninas que yo creo que es una reivindicación porque sobre todo pues para representar a la mujer en el disco ahí tenemos para finalizar también estamos trabajando para suplir este problema pues hemos hecho una propuesta de 25 autoras en este caso solamente españolas no nos hemos hablado porque pero son autoras españolas algunas de ellas han venido Unicomic otras por ejemplo ya son clásicas como puede ser Nuria Pompeya que falleció hace tiempo o Rosa Galcerán pero que tenemos una autora y una obra como puede ser Natacha Bustos también internacional muy reconocida tenemos múltiples posibilidades y ahora hemos hecho esta selección la idea es ir buscando las posibilidades para qué obra es apropiada para cada nivel 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 educativo porque por ejemplo aquí hemos incluido a Laura Pérez de Bernetti El brillo del gato negro pero que no es una obra en este caso para llevar se podría llevar en bachillerato en cursos anteriores bueno nos vemos en el aula de cómic bueno Unicomic 2023 24 yo es que siempre meto gatos en mis diapositivas y me había dado cuenta ahí tenéis el continuar simplemente tenéis el perfil de Twitter el blog la web de Unicomic en la Universidad de Alicante y para cualquier cosa también antes tenéis mi perfil de Twitter Aarón muchísimas gracias por dejarme participar y estoy abierto a todas las preguntas cuestiones que quieras pues en ese sentido a ver después de 25 años pues ya estamos muy tranquilos que nos permitimos afrontar cualquier reto un congreso internacional una publicación de alto impacto porque nosotros ya nos hemos hecho mayores eso a veces también nos resta frescura pero sí que procuramos mantener esa investigación he citado antes a Rocío Serna la que hablaba de los videojuegos ella empezó como estudiante ahora ya es doctora profesora nuestro departamento pero empezó como estudiante el primero estaba en último año de carrera y se acercó este año también todos los años es decir María Samper otra compañera empezó como estudiante y se ha incorporado y ya están las dos al máximo nivel de recepción es decir está esa parte interna que estamos felices de ser un grupo he puesto antes la imagen pues estaba es decir he puesto esa imagen donde había quería poner esa imagen donde había gente mayor y gente joven en la foto que he puesto al principio y sí que la gente se va acercando hay gente que se queda y está tres años y hay gente que sigue trabajando con nosotros siempre tenemos también la broma de la cosa de los cuatro fantásticos que digo abandono los cuatro fantásticos porque como en cualquier organización pues hay veces que hay alguno que se siente que se le presta menos atención esto también nos puede suceder es decir que pues uno un año quería invitar a alguien o un año quería mostrarlo más porque sí que es cierto que tenemos una deriva cada vez más académica porque esto no lo he mencionado está en el artículo antes siempre era por la mañana más académico más editores más investigadores y por la tarde siempre encuentro por autor que a mí me parece fundamental el encuentro con autores en las últimas polémicas que ha habido sin autor no hay cómic eso es imprescindible pero también sin investigador no hay lector perdón sin profesor sin maestro que lleve el cómic al aula los lectores van a ser muy pocos entonces tenemos esas dos partes y tenemos estas discusiones que a veces hemos tenido y a veces en la universidad pues siempre encontramos pues esto nos tenemos que acostumbrar si la gente piensa si el de los el de los superhéroes el de los frikis el de los cómics cuando les dices no mira es que quiero que analices porque vamos a trabajar arrugas de Paco Roca y le dejas el cómic de arruga de Paco Roca o el arte de volar de alta arriba sobre memoria histórica y se dan cuenta de que estás hablando como de cualquier en el arte de volar hombre no es el Guernica pero es un cómic sobre memoria histórica que representa no es el Guernica porque el Guernica es una obra universal pero bueno el Maus puede ser el Guernica de los cómics en estos podríamos decir queda salvando todas las distancias sobre todo de representación y de divulgación de lo que representa porque pero bueno llevas el arte de volar que es una obra espectacular y aparte su ampliación el arte el ala rota y etcétera todo el trabajo y se dan cuenta de que no estás hablando solamente porque claro muchos nosotros también venimos de la facultad de educación y piensan que solamente nos estamos preocupando por el cómic infantil y juvenil pero creo que cuando hemos estado hablando de todas estas cuestiones de sexo dejamos claro que leemos a mí me sigue gustando leer cómics más juveniles es decir me sigue gustando porque también para acercarme al público por las expansiones trasmedia por estas cuestiones entonces dentro de la propia universidad estamos consolidados seguimos teniendo proyectos la cosa se sigue organizando es decir ya estamos organizando en 2023 serán 25 años de unicomic es decir una fecha una efeméride importante y en 2024 será el tercer congreso y luego sí que no sé si atribuirnoslo a nosotros eso sería no sé si soberbia o inmodestia pero sí que gracias a que llevamos tiempo pues hay mucha gente que se anima a hacer otros congresos tuvimos el cómics in dialogue en madrid pero que tuvieron la mala suerte de que coincidió el confinamiento o la etapa de más dura entonces se tuvieron que adaptar el congreso de zaragoza está consolidado ahora nosotros de unicomic colaboramos directamente es decir Eduardo Baile y yo estamos colaborando con la gente de valencia directamente para plantear un congreso específico sobre cómic educación que yo creo que va a marcar época porque aparte cuenta detrás con la fundación SM y con el aula de cómic y todo lo que trabajan nuestros compañeros Noel Eibarra y Álvaro Pon son proyectos es decir todo lo que están trabajando en torno al aula de cómic es una recuperación muy importante es decir les han donado bibliotecas de investigación etcétera pero sí que a ver sí que llega acercándose mucha gente de estudiantes de muchas carreras o gente joven que siempre les preocupa dicen ay es que puedo investigar sobre cómic pero hay otros muchos investigadores como por ejemplo que creo que también ha estado en tus en tus pláticas como Kiko Kiko Saez que también tiene una línea de trabajo ha participado en congresos es decir que por fortuna y gracias a estas cuestiones de internet pues enseguida ya es más fácil conocerte José Manuel Trabado también otro otro referente fundamental Jesús Jiménez Viviana Larí no quiero decir más nombres Pepo Pérez ya lo hemos mencionado antes porque al final parece que si no nos olvidamos no he incluido aquí se me ha olvidado es decir de estas cosas claro porque es que al final creo que hacemos bastantes cosas pero también hemos publicado acaba de publicarse un monográfico en la revista Cuco que coordina Gerardo Vilches Octavio Veares y Kiko Saez de Adana sobre cómic y cambio climático entonces son ya por fortuna hay mucha hay mucha bibliografía hay mucha más bibliografía que hace 20 años pero simplemente hay mucha más bibliografía porque ahora las bases de internet de datos y la digitalización de contenidos es mucho más fácil también por supuesto lo que comentabas antes de los talleres también nos sucede muchas veces que a veces la gente piensa que todos somos ilustradores y dicen ah sí me puedes hacer un taller de cómic y les enseñas a dibujar y yo digo no yo hemos citado antes a Ulises Ponce está Vicente Damián Jaime Alvero que también ha sido coordinador de Unicomic también también es ilustrador Nico Antón es decir son personas que también están en la asociación pero cuando tenemos que dar un taller también damos talleres en esta parte de la biblioteca también damos talleres de ilustración pues con las cuestiones básicas que tienes que desde los usos de colores desde las perspectivas desde las formas los tamaños todas las cuestiones que no es lo mismo darlo en primaria que en secundaria que incluso en la universidad porque por ejemplo en esto también comentamos que el cómic es muy útil también para entender otras artes como puede ser el cine pero es que tampoco nos enseñan en los estudios obligatorios lo que es el cine y lo que son los planos y muchas cosas que deberían ser contenidos porque estamos todo el día delante de pantallas y viendo animaciones y estas cuestiones entonces sí que sucede que es importante en esto enhorabuena Aarón de invitar a distintas personas es decir porque a distintos perfiles divulgadores ¿Por dónde empezar? he citado no lo he citado creo que todavía hay otro investigador que se ha incorporado a nuestro departamento pronto muy recientemente y ha participado ahora en Unicomic y en una mesa del cómic Ignacio Ballester Nacho Ballester que estaba nos hablaba por ejemplo del cómic hecho en Puebla es decir que se ha realizado una serie de actividades es decir él por ejemplo lo sigue conociendo es decir para llegar allá a México primero de todo hablaría con él o hablaría por ejemplo yo tengo una amiga también que estaba haciendo una investigación Damiana Leiva que es de Cholula que también tiene muchas propuestas de investigación y de divulgación en torno a la lectura entonces primero de todo hablaría con ellos dos o con la profesora Cecilia Audave es decir yo primero de todo en este sentido Cecilia Audave que es autora de literatura y literatura juvenil e infantil también pues hablaría con ellos para intentar primero de todo decir a ver ahora ya te conozco a ti pero ¿qué personas tengo que con las que tengo que contactar para empezar? ver cuáles son o cómo se organizan o quién organiza las actividades en torno al cómic porque es que eso también igual que comentábamos antes que es importante invitar quien lo organiza va a tener nosotros tenemos un claro interés académico universitario investigador docente ver cómo se organizan cuáles son los porque seguro que habrá colectivos de autores de a lo mejor colectivo de investigador no hay pero en este sentido también mirar pues qué ámbitos de investigación sí que esto las autoridades claro nosotros hemos tenido apoyo de las autoridades la universidad siempre ha estado a nuestro lado pero las otras autoridades a veces nos han apoyado y otras veces no es decir hemos tenido apoyos de distintos ayuntamientos hemos tenido apoyos desde a veces de de otras entidades apoyos de editoriales pero a veces no porque claro para organizar estas cosas y que cuanto más tiempo le den más visibilidad le den siempre hace falta una financiación entonces a ver yo en este sentido sí que decir que lo que he dicho al principio de agradecimientos y de trabajo en equipo sinergias equipo contacto paciencia así que es nuestra es nuestra fórmula bueno lo que voy a decir en primer lugar no sé si va a parecer un poco banal pero lo bueno de cuando estamos divulgando o investigando sobre cómics es que es indiscutible que esto nos gusta y nos encanta y nos apasiona que debería ser lo mismo para cualquier divulgador y para cualquier investigador eso es cierto pero yo tengo compañeros y compañeras en el investigador que lo que están investigando no les apasiona a mí el cómic sí que me apasiona sí que me divierta y saber más del cómic y sí que y bueno muchas veces cuando decimos sí el cómic es un camino seguro hacia la lectura y hacia la lectura de la literatura y hacia continuar leyendo cómics claro la gente cuando dice no es que yo estoy todo el día leyendo cómics no yo leo muchas cosas leo literatura de todo tipo pero sigo leyendo muchísimo cómics aunque siempre estén estos prejuicios pero al final en este sentido es lo primero de todo el camino es que lo que estamos haciendo nos gusta que también en este sentido es como cuando se habla de la vocación docente pues hay una vocación docente que si no la hay pues puedes trabajar pero no va a ser la misma si tienes vocación para trabajar sobre el cómic luego sí que una cosa fundamental porque eso también lo hemos a lo largo de 25 años sí que hemos tenido y eso incluso los propios autores casi lo saben mejor que nosotros Antonio Altarriba es un autor consagrado pero también era profesor universitario y muchos autores de cómic se dedican a hacer ilustraciones o se dedican a hacer publicidad o se dedican a hacer otras cosas o tienen que ir a muchos muchas actividades porque no sé si el uno por cien o el uno por mil es el único que puede vivir de su de su arte solamente viviendo de su arte que así habrá autores nosotros dices pero tienes que hacer otras cosas tienes que pues incluso proponer talleres didácticos por desgracia esto es así porque el sistema esto también el equipo de Tebiosfera lo ha trabajado mucho o el propio Álvaro Pons como lo que es el sistema industrial el cómic como industria como entonces esto es complicado como investigador como clave lazos como divulgador conocer en esto el investigador sí que tiene que tener lazos constantes a lo largo y el divulgador muchas veces establecer contactos que no significa contactos políticos y no sé qué y estas cosas pero sí que es útil pues acercarse mostrar interés y además en este sentido lo que decía antes lo de la divulgación y tal hemos tenido muchas veces la discusión en Unicomic Unicomic a todos los que estamos nos cuesta dinero no es que dejemos nuestro sueldo en Unicomic pero dedicamos muchas horas nos sirve bien estamos reconocidos en la carrera académica nos sirve para nuestra carrera académica todas estas publicaciones a mí me sirven para mi currículum y para progresar pero muchas de las actividades muchos de los viajes que digo oí hay una presentación de un libro no sé dónde tengo que ir me han invitado y voy esta tarde ahora lo podemos hacer online pero tengo que ir a la presentación de un libro a Murcia tengo que ir a una presentación de un libro a Madrid tengo que ir a una presentación de un libro a a Valencia pues muchas veces nos los hemos pagado a nosotros a Unicomic justamente el año de la pandemia en el salón del cómic nos dieron un premio a la divulgación junto con nos dieron un premio en el salón del cómic como modelo de divulgación ese día queríamos ir pues ya te he dicho nos habría gustado ir a todos lo que teníamos claro que decíamos la organización solamente puede pagar dos viajes que queremos ir seis pues como hemos hecho siempre dos pagan la organización pero todos los otros seis los pagamos esos no es que no pagan lo pagamos entre todos y lo hacemos así porque por desgracia también en esto es una pasión que es lo que tú dices también me encantaría tener el apoyo detrás de una editorial que me obligara solamente a trabajar eso pues no lo sé es decir ahora lo digo y ya he metido la pata y ya las editoriales ya no quieren ayudarme por fortuna cuando invitas a un editorial siempre está muy interesada y estas cosas pero ese es a veces el problema cuando son un elemento fundamental cuando son fundamentales a ver bueno yo en eso soy al final muy institucional con el canon las últimas los últimos los últimos reconocimientos del canon sobre todo de las autoras como puede ser estamos todas bien o el día tres es decir de autoras serían imprescindibles en estos momentos me puedo ir obviamente a premios el arte de volar también es premio nacional es decir el premio nacional del cómic esos son fundamentales obviamente todo el trabajo que está realizando hemos mencionado antes es que tiene que ver con lo que he mencionado tanto Carles Esquembre las tres heridas de Miguel Hernández o Miguel Hernández Piedra Viva de Román López Cabrera como Alicantino que conozco la obra de Miguel Hernández si no conocen esa obra el de el de Carles Esquembre seguro que se ha publicado va a llegar a México porque es a través de Planeta el otro puede que sea más difícil es de Cascaborra pero son dos obras para reflexionar sobre esto sobre las biografías que no significa a lo mejor que sean las que mejor han llevado pero son muy recientes muy interesantes pero bueno me voy a ir a lo que yo en estos momentos más leo pero que más leo que no es de más calidad yo estoy muy interesado y me llama mucho la atención toda la recuperación de cómics que se están haciendo en torno al universo de Star Wars es decir sobre todo simplemente porque cuando hablamos del transmedia y de la interacción entre películas cines videojuegos el cómic es un elemento que a mí me interesa mucho es decir porque el cómic te permite contar historias que no se ven entonces todo lo que se está publicando está llenando grandes lagunas que ya lo hizo al principio es decir los cómics de Star Wars empiezan casi en los 70 cuando empiezan a publicarse los primeros cómics aparecen en paralelo a la primera película y hay estudios que dicen que gracias a Star Wars Marvel superó algunas de las crisis que tuvo de caída de ventas pero sobre todo en estos momentos lo digo porque es desde que en 2015 volvieran con la nueva trilogía yo había dejado no de leer cómics sino de comprar cómics regularmente es decir yo iba de tanto en tanto a la tienda de cómic veía las novedades y compraba un poco más clásicos estas cosas pero gracias a Star Wars ahora todos los primeros de mes es lo que me ha servido eso que yo me convertí en lector de cómic gracias a Marvel ADC que yo leía y todos los meses y ese continuará que tenemos aquí ese de qué pasará el cliffhanger de qué pasará en el próximo mes pues lo he recuperado con Star Wars y también lo digo en esto porque a veces cuando hacemos una investigación del cómic nos vamos al modelo muy elitista artístico que es fundamental pero el mercado es el mercado y lo que permite que se publiquen otras obras es que se vendan cómics de cualquier tipo aunque digamos no, eso no tiene ninguna validez artística no, pero tiene muchas ventas obviamente para irme porque hemos hablado antes de Hispanoamérica yo cuando recomendamos algo siempre yo para mí obra fundamental es el eternauta cuando tenemos que hacer una selección de obra pero por todos los motivos que también implica muchas cuestiones las distintas versiones que ha habido es decir por ejemplo pero es otra cosa totalmente en esto es también influencia gracias a mi hermano es decir yo no lo leí la primera vez pero también podría hablar de otros muchos autores en mi casa también somos todos apasionados de Gaiman y hemos hecho es decir nos parece muy interesante pero por eso es decir que al final es necesario tener esa perspectiva muy amplia del cómic porque por desgracia el gran público no el gran público desde fuera sí que nos ven como que solamente nos interesa nos interesa los superhéroes y el humor gráfico y Mortadelo Filemón en España y Mafalda no lo estamos en este proceso para los 25 años queremos en el segundo que se ve aquí en el primero que tenemos arriba es el congreso 2000 de Unicomic y en el blog estamos queremos renovarlo pero de nuestras líneas de investigación de nuestro trabajo en el repositorio de la Universidad de Alicante igual que existen las editoriales que tienen uno la revista no sé qué ese es el RUA repositorio de la Universidad de Alicante cómic y van a salir no todos porque hay algunos que no son digitales y no se han publicado un papel y no los podemos tener digitales pero tenemos ahí nuestro repositorio nuestro espacio fundamental de divulgación igual que sí que lo he puesto al principio arroba José Rovira en perfil en Twitter sí que hay divulgación y enlaces sobre cualquier persona que quiera conectarme aparte no he dado mi correo electrónico pero con Twitter muchas veces es más sencillo y no se puede tener no 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 él no no CC por Antarctica Films Argentina